¿Cómo recibe Firpo esta noticia, Manuel? Pues mira, que sinceramente es algo que no lo esperábamos. Sí sabíamos que él tenía una situación de litigio ahí con 11 deportivos, un impasse que tenía en el entorno antepasado, pero... Pero en realidad no nos esperábamos en la situación así, pero... ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Les saluda Cristian Peñate. Vamos de inmediato con los detalles de la información deportiva. Manuel El Black Martínez, director deportivo de Luis Ángel Firpo, lamentó la sanción financiera impuesta a Jomal Williams por el Tribunal de Arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que comprende principalmente la condena a pagar a 11 deportivos 12.222 dólares y una inhabilitación por cuatro meses al trinitario que juega para Luis Ángel Firpo en este certamen. Martínez indicó que no esperaban la sanción de Williams, quien en noviembre de 2023 se fue sin permiso de 11 deportivos hacia Estados Unidos. Por eso es que el conjunto fronterizo lo demandó ante el organismo competente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero escuchemos lo que dijo Martínez con relación al tema de Williams. ¿Cómo recibe Firpo esta noticia, Manuel? Pues mira, que sinceramente es algo que no lo esperábamos. Sí sabíamos que él tenía una situación de litigio ahí con 11 deportivos, a un impasse que tenía un retornado antepasado, pero en realidad no nos esperábamos en la situación así. Pero ahora es de ver cómo lo vamos a tomar de esa manera. Lastimosamente ya sabemos que no vamos a poder contar el fin de semana con él. Sí, sí, bueno, tiene cuatro meses de inactividad según la sanción. Y ustedes tampoco... Entiendo que el periodo FIFA para adicionar jugadores a la nómina ya terminó. Entonces no puede sustituirlo, Manuel. Sí, eso estábamos viendo con el profe, pero en realidad estaba viendo yo que también él se iba a mover como a pelar, pero no sé en realidad cómo va a salir la situación con él. Lo único que sí es lamentable, pues. Porque vos contás con un jugador y la talla de Yamala a nosotros nos fortalece más. Además del buen grupo que tenemos, con la calidad de él, pues el grupo se enriquece. Pero también estamos conscientes de que el equipo es un... Él no es solo una persona, pero sí es lamentable por lo que vamos a subir la falta de él y pues también como persona creo que quedarse sin trabajo tanto tiempo también es complicado para él, ¿verdad? Sí, sí, sí. La apelación, Firpo, ¿no tiene pensado en darle un respaldo a Yomal para una posible apelación? Fíjate que de por medio de él yo sí sé que el abogado de él como que va... Pero ahí ya creo que ya sería qué es lo que tomaríamos como equipo, pero yo creo que ya eso es más que todo en pregunta directiva, ver qué se puede hacer, porque también yo creo que en muchas cuestiones a veces el jugador siempre sale perjudicado, entonces es de ver con hilos bien qué es en realidad la forma y qué es lo que nosotros... Vamos porque si mañana vamos a un cierre de torneo donde la calidad de él sí se va a extrañar, pero ojalá de que esto fortalezca más dentro de lo que cabe el grupo, comprometernos más. Pero en realidad, viejo, yo creo que por ahí sí es complicado el tema, porque ya es cuestión personal con el anterior club de él, ¿verdad? Por favor no olvide de dejarnos su like, es muy importante para nosotros, para seguir trayéndole contenido de calidad y también suscribirse a El Salvador Fan Club. Será hasta la próxima, muchísimas gracias.